En Zizan hay cerca de 20.000 pozos, mil de los cuales se encuentran en permafrost, lo que causa una escasez de agua estacional debido al congelamiento. Chen Tianchao y su equipo han superado este gran problema y están llevando a cabo la rehabilitación de pozos congelados en la meseta de Shantan. Chen no se siente del todo seguro frente a las capas de hielo ancestrales e impredecibles. El permafrost tiene una dureza comparable al cemento. La broca de acero al manganeso trabaja a toda velocidad y rápidamente comienza a salir humo. Tienen conectados siete tubos de perforación de tres metros cada uno, pero aún no han atravesado la capa de permafrost. 23 metros es superior a la máxima profundidad de detección del equipo. Para saber si existe suficiente agua subterránea bajo el permafrost, deben realizar una prueba de presión de agua, pero se hace tarde y deciden posponerla para el día siguiente. El equipo pasará la noche en el refugio de la granja de la familia de Tatsuoweizo. En la meseta, el arroz solo se cocina en la olla a presión. El trabajo permanente en las alturas ha dejado huellas en los rostros de los miembros del equipo. Todos son veteranos experimentados que han pasado por las pruebas del tiempo y la vida y comprenden perfectamente las dificultades que enfrentan los pastores de la meseta. Tengo poco de agua pero la regla extra de suami. El agua ha vuelto a brotar en el pozo congelado, lo que ha dado esperanza a los pastores. La aparición del agua no significa que el proyecto haya finalizado. Estos tubos negros tienen escondida la clave para resolver el congelamiento. Los sensores de temperatura monitorean la temperatura dentro del pozo y la energía eléctrica proporcionada por los paneles solares activa los dispositivos de calefacción de los tubos de agua. Es la garantía para mantener el flujo de agua en su travesía por la capa de hielo de más de 20 metros. Cae otra noche gélida. El proyecto no puede retrasarse ni por un segundo. El pozo que no volverá a congelarse estará listo para operar hoy. Los pastores cercanos acuden desde sus granjas. Los pastores no paranéis tiran de enorme hieros divisos noticing que el